Siempre será una niña que me llena el alma Un mar invierto como un mar en calma Siempre es tan letal como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo quedé algo de mis desengaños Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Ese es a mi importuna, ese es mi castigo Será que tanto amor al cauce está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Aliento de Dios con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte